Este fin de semana celebra con nosotros 16 años de trayectoria musical con la agrupación morelense María Cantú. El Teatro Ocampo vibró con el sonido de la banda y grandes músicos invitados a este gran festejo. En escena, La María Cantú, sábado 22.30 horas, retransmisión domingo 20 horas. Canal 49, el canal de Morelos.